Aquí va el código, el partido de la U buscará su candidato a la alcaldía de Bogotá con una encuesta y sus aspirantes serán Rafael Pardo y Enrique Peñalosa. El mes para adelantar la encuesta sería en agosto, aunque lo que no está claro todavía es si el candidato que pierda da un paso al costado y acepta ese resultado. Y el alcalde Petro prepara maletas, se va para el Vaticano a donde fue invitado para debatir sobre cambio climático y esclavitud moderna. Nos decían que brutos, que improvisadores, ha resultado que el Papa ha hecho en su encíclica una postura, una toma de posición muchísimo más radical que la nuestra. El encuentro será el 21 de julio con la presencia del Papa Francisco y el 22 en Roma, Petro también fue invitado a un simposio sobre ciudades y desarrollo sostenible. El Centro Democrático entregó su balance legislativo asegurando que fue la bancada más disciplinada de la legislatura, incluso que gracias a ellos hubo proyectos del gobierno que se salvaron porque ayudaban en el quórum. Lo debo decir así, con mucha claridad, es lamentable que el mayor ausentismo se presente en las bancadas de gobierno. Esta fue la respuesta del partido de gobierno. Respondo con hechos, las leyes que han sacado a Colombia adelante en los últimos cinco años han sido todas iniciativas de la Unidad Nacional. Y el recomendado de código, la revolución de 22 días de Marco Borges, un libro que presenta un innovador programa de alimentación a base de plantas y alimentos enteros. En pocas palabras, Borges propone comer bien, moverse más, bajarle al estrés y amar más. Pero según nuestra doctora Fernanda, cualquier cambio en la alimentación debe estar supervisado por un profesional para que los resultados sean seguros y a largo plazo. Hasta aquí el Código Caracol y hasta aquí esta emisión de Noticias.